Hoy queremos agradecer a más o menos a producciones de OQ por hacer este evento posible a la gente de sonido OEM que ya están presentes a más o menos a la gente de sonido Bonsai ¡Vamos a bailar la cumbia, noticias! ¡Vamos a bailar las cumbias editadas para mi compadre Cotorrita Record y la gente de la central de la cumbia! ¡Vamos a bailar la central de la cumbia! ¡Baila, papá! ¡Bien de ritmo suave! ¡Dicen! ¡Todos los machos locos! ¡Ese rato escucho! ¡Para la gente de cerritos piedras blancas! ¡Para mi canal el Masterboy! ¡Ya llegó el Masterboy, sí señor! ¡Dicen! ¡Y yo te ambagón! ¡Dicen! ¡Cimpancía loca! ¡Ahorita se acompaña la organización! ¡Toda la raza! ¡Charlie Super Germes! ¡Adiós! ¡Ya llegó el Chilango, sí señor! ¡El original! ¡Mi compadre el Arthurboy! ¡Toda la gente de Cerrillo piedras blancas! ¡Todos los pequeños lejos! ¡Todos los chavacos de la 52! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otra vez buenitos! ¡Toda la gente de San Felipe! ¡Todos los chavitos de la 4! ¡Y hombre con el Chilango, gracias! ¡Toda la gente! ¡Toda la gente! ¡Toda la gente! ¡Famosísimo Carchi! ¡Y es como estamos revisando la hora! ¡Muerdas ocho en producciones congú! ¡Adiós! Todos los creativos de maya Toda la banda de Toluca, Ixtlahuaca y Puebla Toda la gente de los estrellos Niños perdidos San Pablito, Topa Toda la organización de SP Único, originales Todos los palmeros, chicos palmeros San Martín, Ixtlahuaca Unicent Todos los pequeños, alegría Es el ex Cipatía loca Reyes forever Ese pequeño son y me sabes Dice Ya llegó mi compadre el Félix Toda la gente Traviesos bonsais, sí señor Adiós Para la hermosa Aveline Toda la gente Angelito de Mayá Adiós Toda la fuerza Solo y dulce Máxima potencia Los gérmen Cumbia Hoy nos acompaña Toda la gente de la zona SITP Para el segura Venga 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 César Auténticos Kids Hoy nos acompañan Todos los gérmen Hoy nos acompañan Los niños Con permiso Organización La Raza MC Para Lupita Hoy y siempre Nachos loco Para El Rati Carlos Los lercos Cristóbal Primos solideros Aldair Muda Mickey T 맞 Junior Miren es como estamos Iniciando Sí señor Este es el chilango Y ellos ya va André Y ellos ya va Ander Tom, el Max, el Joque, Lucky, Soya Pura banda chida, niños sin amor Barrio Solidero, Tropa Camotera Juntarus Bix, niños fantasma Ese Pien, el Valle, el El Garrus Ese Vampiro, ese Guapi Ya llegaron los auténticos a Amazonas Mi compadre en sello, sí señor Dicen, todos los perros de Toluca Borros bonsai, borros billetes auténticos Amazonas, Eseira Bandado 13 Y Tocables Plus Toda la gente de sonido opositor, sonido tropical Otra vez Juanito, Dani Burra, Ese Organización N Llegó la Organización N San Pablito Utopa Toda la gente del sonido afro Vamos con Dios Torres ¿Verdad? Déjalo ¡Cumbia! Reyes Forever Uriel Escomo Altex Alboloya de Juárez Todos los inquietos forever Para el Braia ¡Súbala misión! Hoy nos acompaña la gente de sonido San José Buenas noches compadre ¡Vámonos! Chicos fantasma, chicharrón, cerdo Pachos locos, poni, chori, rata Ceci y Carlos Najas, Luis el cuate Luqui Mazo ¡Adiós! Se va Para Rosita Fresita ¡Adiós! Acompañan Toda la superona ayer Se va ¡Aquilango! ¡Agoniza! Hoy nos acompaña el osito Se va ¡Aquilango! Continuamos señores y señores